Bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy. Mi gente, el día de hoy, la razón oficial de la separación entre Yomer el Meloso y la perversa. Presten atención que esto es bien profundo, mi gente. Hay un alejamiento entre ambos artistas, es evidente para nadie, es un secreto. Luego de tantos ataques de parte de este muchacho, Jason el Mono, hace a Yomer el Meloso con tantas pruebas que ya ha mostrado. Cada vez que Yomer dice que el tipo está buscando sonido, viene Jason con el iPhone de Melimer en la mano y le manda un recuerdo entre Jason y la perversa. Eso está maltratando el corazón a Yomer. Yomer, cada vez que quiere Yomer brillar con Jason el Mono, Jason le tira un TVT. ¡Pam! La mujer tuya está aquí conmigo, ¿me entiende? Eso tiene a Yomer vuelto loco y sin idea, mi gente. Llamándolo el venado y ya ustedes saben todo lo que le ha dicho Jason a este muchacho, Yomer el Meloso. Esto está delicado, esto está fuera de control. Jason publicó, pero luego borró, lo que sería ya la última gota que rebosó el vaso entre Yomer el Meloso y la perversa. Es un video, mi gente. Es un video que él borró, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo han visto, otros no. Es un video fuerte, donde se ve a la perversa haciéndole el golo-golo, o sea, el oral. Yo, para que ustedes vean un poquito, saben que no podemos mostrar nada por aquí porque te cierran el canal y si lo suben a Instagram te pueden tomar hasta la cuesta. La vaina está peligrosa, pero no sé si ustedes, voy a poner un pedacito para que vean que nada es inventado. Pero aquí yo le tiro un capture, aquí se ve Jason el mono, rescostado, y la que está ahí más para abajo es supuestamente la perversa. Él le puso un smudging, miren ahí, miren ahí, miren eso ahí, mi gente. Él le puso un smudging donde se tapa para cuidar la integridad de la perversa, pero él dice y alega que esa es la perversa. Ahí está la perversa a bajada, supuestamente haciendo el oral, mi gente. Eso fue un GIF que él subió, luego borró inmediatamente. Esto está fuera de control, mirenlo aquí un poquito mejor para que vean. El GIF que subió Jason el mono que luego borró. No podemos joder mucho con esto, esto es peligroso, mi gente. Esta fue la última gota que rebosó el vaso entre los melosos que andan últimamente bien alejados, ya que la perversa anda con Nino. El día de ayer, el día completo, se la pasó con Nino Freestine. Nino Freestine, que también Jomel en un momento estaba como celando también esa relación entre Nino y la perversa. Pues la perversa también pasó el día completo con Nino. Parece que tenían actividades y se quedaron, disfrutaron el día. La perversa dijo lo siguiente. Claro, ya que no le gustan salir conmigo. Y ahí ustedes se están dando cuenta que la vaina va en serio, de que Jomel ya está muy alejado de la perversa, está como decepcionado. Pero Jomel tiene que entender de que cada quien tiene su pasado. Y si ella estuvo con Jason, Jason fue un pasado. Jason en la entrevista, vuelvo y reitero que está aquí, en la entrevista que yo le realicé en el YouTube Clan, también hice un video en este canal hablando sobre eso. Él dijo que mientras Jomel le hacía el fogo en aquel tiempo, Jason era quien estaba con ella y tú me entiendes. Entonces, eso hay que ver también. Cuando Jomel le hacía el fogo, no se sentía como con la perversa de que entonces Jason era quien estaba ahí. Ahora ya la vaina es diferente. Así que las cosas siguen calientes, siguen picantes, mi gente. También Jomel el Meloso reaccionó a lo que fue el día completo con Nino Freestyle, donde dice, en una historia publicó, mírala aquí, la única que me pone rápido. Aquí se aprecia una jipeta, dice, después, psst, ¿qué te digo? O sea, aquí Jomel le responde a la perversa, que la única que la pone rápido es este vehículo, un vehículo lujoso. Jomel está muy disgustado con la perversa. Yo quiero que ustedes me dejen aquí sus comentarios, qué es lo que está pasando. Yo creo que Jason el Mono ya debería de bajarle también, de dejar esta relación tranquilo. Y Jomel también de su parte debería de bajarle, porque si él sabe lo que tiene, si él sabe que su señora esposa tiene su pasado, él tiene que estarse tranquilo y bajar la guardia. Porque yo le pregunté a la perversa, yo tengo el WhatsApp de ella. Cuando yo le mandé el fragmento de lo que dijo Jason el Mono, la primera vez que lo dijo, que fue en nuestro canal, de ahí fue en Alofoc, y de ahí hizo un media tour Jason el Mono. La primera entrevista fuimos nosotros, que se la realizamos. Yo le mandé un pedacito de la perversa, perversa, porque yo estaba oscuro. Yo desconocía esa supuesta relación entre Jason y la perversa, sinceramente. Cuando yo se lo mandé el fragmento, ella lo que me dijo fue, bueno, o sea, ni me desmintió la noticia, ni lo afirmó. O sea, lo dejó ahí en blanco. Eso deja mucho que decir también. Así que nada, será hasta la próxima. Dale like, comparte todo el contenido, suscríbete a este canal. Estaremos bien pendientes a todo lo que pase con esto entre Jomel y la perversa. Ya imagínate, Jomel tiene que estarse tranquilo y seguir su relación que iba tan bonita y olvidarse del mundo, porque cada quien tiene su pasado. Mientras Jason no lo estén jodiendo, yo creo que él se va a estar tranquilo también, porque él se altera. Jason se altera cada vez que ve a Jomel fronteando. Entonces viene Jason, pan, y le da con un pasado. Eso duele, mi gente. Nada, será hasta la próxima. Vamos allá. Oye, ¿qué es lo que es? Digo, no me esté grabando, ni que para chile, nada de eso. No, no, no. No tengo pegado. Es verdad, es verdad, es verdad que tú le robaste por un día al Meloso a la perversa, por un día. No amaneciste con ella el sábado. Tú fuiste que hiciste que este mundo lo sepa, para igual. Yo no tengo pegado en los mundones. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Y eso a mí me es mortificada. El venado, el venado. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Y eso a mí me es mortificada. El venado, el venado. ¿Cuál es la señal? La, la, la. ¿Cuál es la señal? La, la. Yo la pico, pero no la vendo. Yo la pico, pero no la vendo. Los códigos están aquí para igual. 100 mil en un día. 200 mil en un día. Si el que sabe el bajo mundo. El que sabe el bajo mundo. El alcalde. El enmacarado, el enmacarado. Le dicen a él ahora. Oye, que lo que yo creo que no te guarda mucha luz. No te guarda mucha luz. Dije que tú me vas a frenar con la 30, con la vaina. Olídate de eso. Mira, mira, mira. Hierro y Andesquiere. Oíste. Tiene eso pendiente. Oíste hierro y Andesquiere, Andesquiere. Hasta aquí, mira, hierro. Andesquiere, olídate de eso. Que si no andamos en eso. Dije que hierro y que. Te voy a frenar por la 30. Dijo, tú verás. Sácate eso de tu mente. Que yo lo que estoy en música. Trabajando. Yo la pico a Remy. Pegadísimo. ¿Me entiendes? Ponte tú para la vuelta. Que yo te he puesto para lo mío. Y ese es el flore. Te voy a dar un dato. Está de más de cítelo. Cuando tú me quieras dar. Tú me dices. Para yo mandarte mi ubicación. La mía. Oye, para que tú veas. O tú me mandas la tuya. Como tú creas. ¿Me entiendes? Para que nos la veamos una trompada. Porque tú me estás hablando de pistola. De hierro, dime. Enseñale a la gente. Enseñale a la gente. No, olvídate de eso. No nos vamos a enseñar eso. Porque nosotros andamos en esa película. Dique que viernes. Dique que vayas. Nosotros lo hacemos ahí de una vez. Enseite. Enseite. Venga.